Esta cápsula homilética es una predica dada en Altona Baptist Church el día 7 de junio de 2015. Ahora la estoy haciendo en español para la ayuda de todos aquellos que han visto el video o que estuvieron ahí presentes que no entendieron lo que prediqué en inglés. Así que espero que la oigan y que la disfruten. ¿Qué es el tema del perdón? El texto que vamos a leer está en Lucas capítulo 17 versículo de 1 al 4 que dice así Luego dijo Jesús a sus discípulos Los tropiezos son inevitables pero hay de aquel que los ocasiona Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños Así que cuídense Si tu hermano peca, repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo Aunque si peca contra ti siete veces en un día Y siete veces regresa a decirte Me arrepiento Perdónalo El perdón es la necesidad más profunda del hombre Y es lo más arriba que Dios puede hacer por nosotros En nuestro día hay veces que el perdón se ha olvidado y se habla más de reconciliación ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es aquello de que Yo me reconcilio contigo pero no necesariamente voy a restituir el daño hecho Aquí en Australia se habla mucho de la reconciliación entre los aborígenes Aquellos que son los originales habitantes de esta tierra O que ellos también se cree que vinieron de otro lado Pero ellos vinieron hace 40 mil años Y se cree que ellos vinieron acá Y por lo tanto los anglosajones Los ingleses que vinieron en los 1700, 1800 A poblar este continente Se cree que ellos Y no se cree Sino que fue una realidad Me acuerdo que yo cuando estuve en la última iglesia que pastoría en el campo Hubo, hay un lago En el cual se llama Lago Charm O Lago Bonito Pero ese lago le pusieron ese nombre Después de que Después de que un aborigen mató a un A un granjero de esa área Y lo que hicieron es que agarraron las familias aborígenes Mujeres, hombres, niños Agarraron a las familias aborígenes Y las hicieron, los granjeros del área Los hicieron caminar a todos al lago Y ahogarlos a todos Esa es la reconciliación que están hablando aquí en Australia También, lo siento O ahora una palabra de que Yo la veo mucho en internet Y también en videos En español Sorry Esa palabra inglesa que quiere decir Lo siento Sorry Se ha hecho una palabra muy superficial Que cuando a alguien Se ponen sobre su pie O chocan en el tren Sorry Y ahí se tiene que arreglar toda discordia Pero no hay ninguna restitución No hay nada de eso En nuestro texto Nosotros somos llamados A perdonar al hermano o a la hermana Tantas veces Ellos se arrepientan Eso en sí Es algo bien difícil de hacer Pero ¿Qué con aquellos De que Nunca piden perdón? ¿Aún damos nosotros ese perdón? ¿Aún ofrecemos nosotros ese perdón? ¿Estamos aún después de 30, 20, 40, 50 años Con Cosas Adentro de nosotros Con Enojos Con resentimientos Que no los dejamos ir Y tenemos que resolver eso Antes de morirnos Tenemos eso La Biblia nos dice Y nos Nos da Un Nos recuerda De que De que no tenemos que dejar Que una raíz de amargura Nazca en nosotros Y si va usted conmigo Al libro de Hebreos Capítulo 12 Hebreos capítulo 12 Versículo 15 Dice así Si usted lo tiene conmigo Dice así No más Del 14 dice Busque la paz Con todos No solo con los que nos caen bien Busque la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Asegúrense de que Nadie deje de alcanzar La gracia de Dios De que Ninguna raíz de amargura Brote y cause dificultades Y corrompa muchos Que es lo que pasa Ahí Si usted sabe Que Que en familia Si usted tiene un familiar Que está con una raíz de amargura Esa persona no es tan Agradable De tener comunión con él O con ella Lo mismo pasa en iglesia En iglesia hay personas Que tienen raíz de amarguras Que tienen años En una iglesia En una congregación En la cual se les trató mal quizás En la cual se les ha visto mal Pero no se han ido ahí Y es bueno a veces no irse Porque necesitan sanidad En el mismo lugar Pero corrompen Y dañan A otros O a muchos El perdón Es algo Que nosotros Como cristianos Predicamos Nosotros no predicamos Como cristianos No predicamos Como ser un mejor padre Aunque eso es el resultado Del evangelio Pero no Esa no es la predica No predicamos Como usted puede hacer Más dinero Aunque yo creo que Al venir al Señor Usted ya no tiene Los vicios que tenía antes Por lo tanto Va a tener Mucho más dinero Va a tener Mucho más tiempo Con su familia Va a tener Una mejor comunión Con su esposa ¿Por qué? Porque los principios bíblicos Que le están enseñando De ser marido Una sola mujer De no robar Etcétera Que están en los Desmandamientos Que de todos modos La gente lo hubiera tenido Que haber oído Usted finalmente Por medio del Espíritu Santo Lo está poniendo En obra Y esto lo hablé En la predica pasada Aquí en el canal De videos Si usted quiere ver La predica De la Trinidad Pero Lucas 24 45 46 Dice esto Con respecto ¿Cuál es el contenido O el preciso contenido Cuando vamos a predicar La palabra dice Esto es lo que está escrito Dice Jesús Les explicó Que el Cristo Padecerá y resultará Al tercer día Y en su nombre Se predicará El arrepentimiento Y el perdón de pecados A todas las naciones Comenzando por Jerusalén O sea que el contenido De la predica Siempre tiene que tener El arrepentimiento Y el perdón de pecados Yo no me imagino Que ninguno De los que están viendo Este video Alguno podría decir Yo no he pecado Durante toda esta semana Así que el domingo Cuando yo Yo aparezco en la iglesia No necesito que me digan Que me tengo que arrepentir Yo creo que nadie Puede decir eso Creo que todos Necesitamos arrepentirnos De algo A veces arrepentirnos Semanalmente De alguna cosa Palabra De palabra Hecho O pensamiento Usualmente se dice En ciertas iglesias Tenemos que arrepentirnos De esas cosas que hacemos Por lo tanto Necesitamos que se nos Predique el evangelio A nosotros Cada semana Que Dios En su misericordia Tiene misericordia De nosotros En su gracia Nos da la gracia Y el Nos llama arrepentimiento Pero si le predican Cualquier otra cosa Es Ya Es otro evangelio Otra predica Que se le está dando Y eso Como les digo Estamos en Mateo En Lucas 24 45-46 Y también se encuentra En Hechos 12-38 Si usted lo quiere ver Veamos el texto Texto de Lucas De Lucas 17 Luego dijo Jesús A sus discípulos O sea que Jesús ha estado En una conversación Bien larga Con los fariseos Ha estado hablando Con ellos Les ha estado diciendo De que como De como ellos Tienen unas enseñanzas Les dijo la parábola Del rico y Lázaro Porque le preguntaron Acerca de De la resurrección La parábola De la ministra del astuto Etcétera Etcétera De una gran conversación Que viene Desde el capítulo 15 Vienen hablando ellos De la abeja perdida La parábola La moneda perdida La parábola Del hijo pródigo Viene hablando Jesús Desde ese tiempo Con ellos Pero ahora está Ya hablando Con sus discípulos De nuevo Y les dice Luego dijo Jesús A sus discípulos Los tropiezos Son inevitables Pero hay De aquel Que los ocasiona Jesús No le está Dando Una golosina Por evangelio Jesús no le está diciendo De que cuando usted Se haga cristiano En la iglesia Va a ser La mejor experiencia Que usted haya Jamás Haber experimentado Quizás para algunos De nosotros Que hemos estado En la iglesia Desde que estamos niños Desde que nacimos En un lugar cristiano Quizás estamos Muy acostumbrados A ver pleitos A ver diferencias A ver discusiones Más que todo Aquellos que tenemos Un antecedente bautista Sabemos que La reunión de negocios O el mítin de negocios A veces se puede poner Acalorado Ese mítin Donde todos Tienen el derecho Como iglesia Del nuevo testamento De dar su punto de vista Se les da La oportunidad Pero pasa también Ocurre mejor dicho De que nosotros Tendemos a escandalizarnos Si algo De esta índole pasa Nos escandalizamos Cuando vemos Que pasan problemas En inglés Me llama la atención Que en inglés Dicen Los Los Ahí vienen cosas Que hacen Que la gente peque La traducción Es Tropiezo Escandalizarse Escandalizando Esa es la palabra En griego Aquí lo que dice Tropiezo Y que es lo que pasa Con esos tropiezos Hay veces Nosotros pecamos Cuando hacemos Que otra gente Tropiece No podemos hacer Tropezar a los hermanos Primero Corintios 8.13 Pablo nos dice De que él está dispuesto A no hacer Tropezar A sus hermanos Por medio de la comida Y por medio De la bebida Pero vamos a ver Lo que dice aquí 8.13 Dice Pablo Dice Por lo tanto Si mi comida Ocasiona la caída De mi hermano No comeré carne jamás Para no hacerlo Caer en pecado Carne ¿Por qué comer carne? Ahora todos nosotros Comemos carnes Usted Cuando hay La barbacoa O la barbecue Usted cuando Es un Un cumpleaños De su hijo O de su hija Comemos barbecue Cuando es Cualquier cosa Barbecue Aún cuando Hay veces En casamiento Lo que se come Barbecue Y más si usted Es argentino Sudamericano Muchos les gusta La barbecue Los chilenos Les gusta la barbecue Y los americanos Ahí donde yo crecí En Estados Unidos También en Texas Les encanta Mi hermano vive en Texas Ellos comen todo Barbecue Pero por qué Es que está Este problema De la carne En Corintios Había el problema De que si usted Tenía Si usted quería Comprar carne Habían dos clases De carnes Del mismo animal Quizás O quizás Del mismo Especie animal Si es Oveja Si es Cabra O lo que sea Y viene Había un animal Digamos Lo agarraban Lo desgollaban Y lo destazaban Y se lo iban a presentar Como sacrificio A los dioses Y luego regresaban Del templo De los dioses Y lo ponían En el mercado Y era Precio reducido Digamos 75% Del precio 60% No sé Pero era Más barato Pero había La otra carne De que También se desgollaba El animal Se destazaba El animal Y se daba Inmediatamente En el mercado Pero se cobraba El precio Completo Entonces Pablo dice Y en el corrito Lo leemos De que mucha gente Tenía una conciencia Muy débil Y por lo tanto Ellos no querían No querían comer De esa carne Sacrificada a los ídolos Porque estaban Sacrificados A un demonio Y Pablo dice En este En este En este pasaje Dice Del 4 De modo que Cuando a comer Los sacrificados Los ídolos Sabemos que Un ídolo No es Absolutamente Nada Y que hay Un solo Dios Porque Aunque haya Los así Llamados Dioses Yo sé Ya sea en el cielo O en la tierra Y por cierto Que hay muchos Dioses Y muchos señores Pero nosotros No hay más que Un solo Dios El Padre De quien todo Procede Y para el cual Vivimos Y no hay más Que un solo Señor Es decir Jesucristo Por quien todo Existe Y por medio Del cual Vivimos Pero no todos Tienen conocimiento De esto O sea que Los que están Recién llegados A la iglesia No tienen conocimiento De esto De que De que De solamente Hay un Dios Por lo tanto Nosotros tenemos Que tener cuidado Como llevamos Nuestra iglesia En Romanos 14 y 15 De nuevo Habla acerca De eso Habla acerca De cómo Es que Nosotros Aún Tomar Vino Yo Ahora en Latinoamérica Hay un gran Bueno En Latinoamérica Pero también En todos lados Los bautistas Siempre hemos creído Usualmente Hemos creído De que El bautista No puede Tomar Alcohol Absolutamente Eso se llama Temperamento Esa es la Terminología Temperamento Que usted no puede Tomar Nada Absolutamente Nada de De alcohol Ahora Hay unos Iglesias bautistas Que han cambiado De que si pueden Tomar vino Con la santa cena Yo he sido Mi costumbre De tomar vino Con la santa cena Pero en otras Iglesias No lo hacen Entonces Hermanos y hermanas Que En que forma Estamos poniendo Nosotros Un Estamos escandalizando O estamos poniendo Un tropiezo A mi hermano Y a mi hermana Para que Caiga De su fe Y de los caminos Del señor Viene Jesús En el segundo Versículo Del capítulo 17 Dice esto Más le valdría Ser arrojado Al que está poniendo Los escándalos Al que está poniendo Los tropiezos Ser arrojado Al mar Con una piedra De molino Atado al cuello Que servir de tropiezo A un A uno solo De estos pequeños Así que Cuídense Es Es un Es un Le está Advirtiendo Muy seriamente A las personas Que se cuiden De no ser Tropiezo Pero el día de hoy Tenemos gente Que está alegre De ser tropiezo Una Y otra Y otra vez La piedra de molino Es una piedra Que es tan grande Para estar moliendo El grano Y solamente Solo los Los burritos Lo hacían Los burritos Lo movían O Otro animal fuerte Como un buey Eso es lo que Estaban dando vuelta Entonces Ese es el peso De esa piedra O sea que ¿Qué es lo que Está diciendo Jesús? Jesús está diciendo Que se la amarre Y se tire Yo no sé Cómo le iba a hacer Pero esa es la Esa es la alegoría Que está haciendo aquí Jesús Que se tire Y que completamente Desaparezca esa persona Para que no Haga eso Esto es Un llamado A totalmente Tener cuidado A no hacer Gente Que caiga Tenemos que ver Nosotros mismos Y mira Y cómo es que Sabemos que está Hablando de hermanos Recién convertidos Porque dice aquí Más le valdría Ser rojado al mar Con una piedra de molino Atado al cuello Que sirviera de tropiezo A uno de estos pequeños A un solo De estos pequeños O sea que Está hablando De una persona madura Que se está comportando De una forma De que está haciendo De que los pequeños De aquellos nuevos En la fe Caigan De su fe ¿Cree usted Que la gente Tiene miedo A ser una piedra De tropiezo? ¿Qué es lo que pasa En la iglesia? ¿Qué es lo que pasa En las congregaciones? Cuando usted ve Que hay conflictos Que nuestras acciones Y nuestras palabras Tienen poder De destruir una vida Nos llama a eso A ponerle la mano En la conciencia Y detenernos A hacer aquello Que posiblemente Va a ser el tropiezo Y va a ser Que mi hermano Por el quien Cristo murió Se ha perdido Dice la Biblia también O tenemos Una agenda Que queremos hacer ¿Qué es lo que tenemos? En Colosenses Capítulo 3 Versículo 3 Se vemos Cómo tenemos que vivir Como iglesia del Señor Y lo voy a leer Y es más fácil leerlo Que vivirlo Pero dice así Colosenses 3 3 se dice así Por encima de todo Vístanse de amor Que es el De modo Del 13 De modo Que se toleren Unos a otros Y perdonen Si alguno Tiene queja Contra otro Así como el Señor Los perdonó Perdonen también Ustedes Si el Señor Nos perdona a nosotros Que éramos pecadores Si el Señor Nos perdona a nosotros Que habíamos pecado En contra de su ley En Romanos Hace bastante Énfasis en eso De que nosotros Hemos faltado A la ley de Dios Si Dios Nos perdonó Sin ningún prospecto Que nosotros Le pudiéramos restituir Nada Para eso dio a su hijo Por eso mandó Al Señor Jesús A morir Por nosotros Como vamos a ver Después Es horrible ver Que quizás Tuviera que ver Una moda En nuestras iglesias Donde usted Viera personas Con una Piedra de molino Amarrados A su Nuca A su cuello Porque en realidad Muchos espiritualmente Están caminando así Están caminando Con esa Piedra de molino Porque están Haciendo Tropiezo A toda la gente Y esa gente Hay que orar por ellos Porque si ellos Están haciendo eso Dice Primero de Corintios Capítulo 3 Versículo 17 Tienen un fin Horrible Horrendo Dice así Si alguno destruye El templo de Dios Hablando de la iglesia El mismo Será destruido Por Dios Porque el templo de Dios Es sagrado Y ustedes Son ese templo Yo pudiera terminar Aquí de predicar ¿Verdad? Porque es Una cosa seria Destruir el templo de Dios Así que Yo les imploro Mis hermanos Y mis hermanas Que tengan cuidado Como se llevan ustedes En la casa de Dios Que es lo que van a decir Que es lo que van a hacer Que sus acciones No sean Tropiezo Para aquellos Que están recién convertidos Pero si esto pasa Si esto pasa Ahora vamos a ver De las personas Que están ofendidas Dice el versículo 3 Dice La segunda parte Dice Si tu hermano peca Repréndelo Y si se arrepiente Perdónalo Los niños usualmente Cuando pelean Que es lo que ellos hacen Se pelean Entre ellos Y se tratan De pegar Pero hay unos Que no son así Otros que salen Corriendo Donde la mamá Y el papá Y les dice Mami, papi Me está pegando Mi hermano Pégale tú Mi hija Que tiene 5 años Ella le dice A su abuelo Le dice Papito, papito En inglés Le dice Pégale a mi mami Porque mi mami Me dijo tal cosa Porque ella sabe Que él es el papá De ella Entonces él Le puede pegar Porque ese es el mundo De ella Aunque no le pega No le pega Mi suero A una mujer De 42 años No le va a pegar Pero si La niña Quiere Una retribución Ella quiere Venganza Ella quiere Lo dicen jugando Pero usted me entiende ¿Qué es lo que Hacemos nosotros? ¿Nosotros Reprendemos O hacemos Que caiga La gente? Y hay veces Que hay que reprender A la gente No solamente Dejarlo a eso Pero reprenderlo ¿Por qué? Porque queremos Desquitarnos Con esa persona O queremos En realidad Una Que queremos Arreglar Nuestra Nuestra Amistad O nuestra relación Con dicha persona Levíticos 19-17 Es muy importante 19-17 Dice así No alimentes Odios secretos Contra tu hermano Sino reprende Con franqueza A tu prójimo Para que no sufras Las consecuencias De su pecado Aún no hay que reprender Para no sufrir La consecuencia Del pecado Y porque el pecado Si a alguien Le ha hecho usted mal La consecuencia Va a ser Que usted se va a desanimar Que usted se va A enojar Con esa persona Con esa iglesia Con ese individuo Y usualmente Usted Va a pecar En el sentido De Bueno Va a pecar Porque primero Quizás no va a seguir Las reglas Bíblicas Para arreglar Esa situación Y segundo Usted Va a estar Desanimado Y quizás Se va a ir Hasta la iglesia Y quizás Hasta de la fe Que eso ha pasado Pero le damos De vuelta Dice No alimentes No alimentes Odios secretos Contra tu hermano Sino reprende Con franqueza A tu prójimo Para que no sufras Las consecuencias De su pecado Entonces estamos Viendo aquí Que el señor Jesús Está basándose En Levíticos 17 y 19 Obviamente Y es algo importante Ver de que Nosotros no podemos Dejar ese odio En nuestro corazón Porque si lo dejamos Eso va a ser Una raíz De amargura Y eso es lo lindo De la palabra Antiguo Nuevo Testamento Nos está enseñando esto Va a haber una raíz De amargura La cual no me conviene A mi No me conviene Porque le va a afectar A mi esposa Le va a afectar A mis hijos Le va a afectar A mi familia Le va a afectar A mi iglesia Si vamos a estar Solo hablando De lo que Esta persona me hizo O tal iglesia me hizo Por todos nuestros Días de la vida Que nos van a quedar Hermanos Usted solamente Va a ser conocido Por esa persona Y se va a cerrar Muchas puertas Yo en mi caso Pastoral Yo les he dicho Como me ha ido En la iglesia Usualmente Este es un estudio No me estoy justificando Pero usualmente Un pastor Es echado En su vida Por cinco iglesias Esos son los estudios Que se han dado A mi me he echado De dos Así que no estoy Suficientemente adulto Quizás para sufrir Las otras tres Las otras tres Experiencias que me faltan Primero Dios No lo vuelva No lo vuelva a experimentar Pero Yo no estoy Cuando yo me salí De la iglesia Cuando a mi me echaron De la iglesia Y la razón Como ustedes saben ahora De que fue Porque yo me puse Contra el matrimonio homosexual Cosa de que ahora La unión bautista de Victoria Ha hecho que todas las iglesias Afirmen el matrimonio Entre hombre y mujer Así que me echaron antes Y ahora ya Ahora finalmente La bautista aprobó Lo que yo creía Y lo que la palabra dice Pero cuando yo me fui De esa iglesia Yo no empecé a hacerle La guerra a esa iglesia Yo no empecé a hacerle La guerra a los miembros Claro Yo quería retribución Yo quería justicia Pero perdonar Porque estaban Dres personas Estaban totalmente Ciegas Por el modo de pensar Del mundo Y que es lo que tuve que hacer Yo Claro Me pagaron Me indemnizaron Y dije Padre Que vamos a ver después Padre ten misericordia de ellos Porque no saben lo que hacen Dios vindicó Al menos mi forma de pensar Yo sé que sufrí Sé que mi familia sufrió Nosotros quedamos sin casa En el campo A cuatro horas de la ciudad Sin familia Sin nada ¿Qué hacíamos nosotros? Pero Dios fue fiel Y nos recogió Dios fue fiel Y nos recogió Y eso no solamente Me ha pasado Con familia Me recuerdo Que a los 18 años Yo vine aquí a Melbourne A ayudar a un pastor De la primera vez Que yo me separé Ya vivía en Sydney Queda mil kilómetros de acá Y después de estar viendo Unos cuantos meses Con el pastor Yo fui a visitar a mi familia En Sydney Y regresó Y regresé yo Y cuando regresé Miré que la esposa Estaba guardando cosas Y le dije No te ha dicho El fulano Que te vas a Que nos vamos a mover Entonces yo le pregunto Mira es cierto Que te vas a mover Ah si no te puedo llevar Porque yo quiero Tenerme oficina No hay suficientes No hay suficientes Cuartos para tenerte Eso es una experiencia Que yo pasé Pero yo no tengo que dejar Que eso llene Mi corazón de amargura Por eso cuando los hermanos Dicen ay que el pastor Me visitó Que el pastor No hizo esto Que que allá Yo le digo a mi El pastor me dejó en la calle Literalmente mis hermanos O sea que a mi no me vengan Con cosas de Ay que me ha dolido Quizás eso me ha hecho A mi más fuerte Más tenaz Pero también me ha enseñado Que no tengo que tener Raíz de amargura Cuando nosotros oramos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos tu reino Haces tu voluntad En la tierra como en el cielo El pan de cada día No lo doy Perdonan nuestras ofrendas Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos Ofenden A unos lo oran así Perdonan nuestros pecados Así como nosotros Perdonamos a los que Pecan contra nosotros Eso está en Lucas 11 1 4 Perdonamos de verdad Nosotros los que nos ofenden O simplemente queremos Porque dice Perdonan nuestras ofensas Así como nosotros O sea que Que estamos en el Padre nuestro Estamos ya Diciendo Nosotros también lo hacemos Señor Por lo tanto Tú también lo tienes que hacer Pero a veces que no lo hacemos ¿Es esta oración Una realidad En su vida En mi vida Versículo 4 Aun si peca contra Contra ti Siete veces en un día Y siete veces regresa A decirte Me arrepiento Perdónalo El judaísmo En este tiempo Lo que si se tenía que hacer Frecuentemente Y con un número de veces Es Llamarlo y reprender Al hermano Que a uno Lo ha Hecho Le ha hecho mal Y esto es bien raro Porque Porque o sea Mira me ofendiste Entonces tenés que pedirme perdón Y la persona dice No no te voy a pedir perdón Entonces no Me ofendiste Y están así Están así O sea que uno tiene que estarlo haciendo Hasta que consigue Que esa persona Reconozca que le hizo algo malo Pero Jesús Le da vuelta a esto Le da vuelta Y dice que no Que en otro texto Que ustedes ya sabemos En los textos paralelos En Mateo 18 Dice 70 veces En los otros textos también Dice 70 veces Al día 70 veces Tiene que pedir Que dar perdón Por eso Les dije hermanos Es mejor Es más fácil Pedir perdón Que darlo Hay veces Hay veces Porque uno Cuando no Perdona Uno siente que tiene Tanto Si la persona Le está pidiendo perdón A uno Uno siente que tiene Poder sobre esa persona No te perdones Y vas a estar con ese Con eso Que no te perdoné Pero hay gente Que simplemente No quieren perdonar Bajo ninguna Circunstancia Y vemos La gracia de Dios Vemos la gracia de Dios Vemos en Génesis 6 4 Donde encontramos Esto Y esto es bien importante Porque Jesús está dándole vuelta A todo esto Mejor dicho Génesis 4 24 Dice así Si Caín Porque recordemos Que Caín Mató a Abel Y él fue desterrado Y él le dijo Señor Cualquiera que me encuentre Me va a matar Y que dijo Bueno Voy a poner mi Voy a poner mi marca Sobre ti Y le dijo Que si Dice Dice No será así Replicó el 4 15 El que mata a Caín Será castigado 7 veces Pero viene este Lamec Que es un descendiente de Caín Que también ha hecho En el En el folclor judío Se dice que mató A Caín Lamec mató a Caín Y por lo tanto Lamec dice esto Dice del 23 Lamec Dijo a sus mujeres Ada y Sila Escuchen bien mujeres de Lamec Escuchen mis palabras Maté a un hombre Por haberme herido Y a un muchacho Por golpearme Si Caín Será vengado 7 veces 77 veces Será vengado Lamec O sea que Que hace más grande La maldición O la Gana de tener Venganza Y eso es lo que pasa Que muchas veces Nosotros queremos Venganza Por eso está la ley Cuando dice Que sadístico Ojo por ojo Diente por diente Es misericordia ¿Por qué? Porque si a usted Le quita un ojo ¿Qué es lo que usted quiere? Usted quiere matar a la persona Usted no le quiere quitar El otro ojo Ok vamos a estar igual No No Si a usted Si a usted Le choca en el carro Le choca en una puerta La tendencia humana Pecaminosa Es de que nosotros Queremos Pasarle un tractor Encima del carro Dejarlo totalmente destruido Es así como nosotros somos Así nuestra naturaleza Pecaminosa En cambio Jesús nos dice No Que cada vez que se arrepienta Nosotros Tenemos que también decirles Te perdono Pero ¿Qué pasa Cuando no piden perdón? Al final de Lucas Vemos como Como el Señor Jesús Trata con aquellos Que lo crucifican Lucas 23-34 Que dice así Dice Cuando llegaron al lugar Llamado la calavera La crucifixión Ahí junto con los criminales Una a su derecha Y otra a su izquierda Padre dijo Jesús Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Hay mucha gente Que sabe lo que está haciendo Hay mucha gente Sabe de que Van a destruir personas Van a destruir vidas Pero igual hacen el mal Pero vemos lo que Jesús Pero vemos lo que Jesús dice Jesús dice Perdónalos Porque ellos no saben Lo que hacen Jesús prefiere El camino del perdón Antes Del camino A la venganza Es mejor que no saben Es mejor que Los que estamos viendo Porque aquí está Porque aquí está el Padre Nuestro Le pregunta a Jesús En el del 9 Le preguntan Le preguntan Le están enseñando a orar Ustedes deben orar así Padre Nuestro que estás en el cielo Santificados a tu nombre Vendo a tu reino Jesús Tú lo estás en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan cotidiano Pan de cada día Perdónanos nuestras deudas Así como nosotros Hemos perdonado A nuestros deudores Y no nos dejes caer En tentación Más libre Del maligno Ahí termina la oración Porque si perdonan A otros Sus ofensas También los perdonarán A ustedes Los perdonará a ustedes Su Padre Celestial Pero si no perdonan A otros Sus ofensas Tampoco su Padre Les perdonará A ustedes Las suyas O sea que Si agarramos el contexto Del Padre Nuestro En Mateo Es el perdonar Ofensas Al prójimo Porque Jesús Resume todo esto Claro El Padre Nuestro Es tremendo El Padre Nuestro Que está en el cielo Dice donde estás Santificados a tu nombre La santidad del Señor Venga a tu reino Que te queremos Haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo O sea que queremos Que la voluntad de Dios Se haga Pero al final Al final Jesús en Mateo Toma una diferencia De que tenemos que perdonar A nuestros doidores Vamos a ver Tropiezos Mis hermanos y hermanas Los tropiezos Van a venir No los podemos No los podemos evitar Quizás usted está Acaba de vivir Un tropiezo En el Señor O ve que va a haber Un tropiezo Pero tenemos Que nosotros No caer en ese tropiezo Y quedarnos En ese tropiezo Nosotros tenemos Nosotros tenemos Que perdonar Aquellos que nos han Hecho algo Que nos han Pecado Que nos han servido Tropiezo Pero tenemos También Nosotros que tratar Lo más posible De no ser Tropiezo A otros En acciones En pensamientos O en palabra Dice la Biblia Que Jesús Vino Para reconciliarnos Para perdonarnos A nosotros Dice Mateo 26 28 Dice esto Que por esto El Señor Jesús Derramó la sangre Y esto lo leímos Ahora en la mañana Que tuvimos Santa Cena Que dijo Esto es mi sangre Del pacto Que es derramada Por muchos Para el perdón De pecados Esta es la razón Por la cual El Señor Jesús Vino Y murió Para el perdón De mis pecados Para el perdón De sus pecados Y ahí es donde Efesios 1.7 Y Colosiones 1.14 Dice que nosotros Vivimos en ese perdón Estamos vivos en Cristo Porque estamos Hemos sido perdonados Por medio de ese sacrificio Por medio de esa sangre Que fue derramada En la cruz del Calvario Así también Nosotros tenemos que Perdonar Hermanos Sigamos el ejemplo De nuestro Señor Jesús Y vamos a vivir Unos con los otros Con problemas Con escándalos Con tropiezos Pero solamente Vamos a reflejar Que somos El pueblo de Dios Si nos amamos Los unos a los otros Perdonándonos Las faltas De unos A los otros Que Dios les bendiga